Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Nacho Reinores, de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos 35 al 42. Dice así. Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús qué pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, empezamos este año y nos encontramos hoy con este precioso texto, donde podríamos sacar tres lindas conclusiones. Primero, hay gente que nos ayuda a conocer a Jesús. Segundo, la alegría del encuentro personal con Él, de conocerlo íntimamente. Y tercero, el gozo de darlo a conocer. De ser de aquellos que, habiéndolo conocido, podemos compartir esa experiencia con otros que también lo están buscando. Qué lindo es tener en la vida esos Juan Bautista que nos muestran a Jesús. Que nos dicen, ese, ese es el Cordero de Dios. Y nos animan a que nosotros demos nuestros pasos. Será un año donde tendremos que buscar la manera de estar cerca de esos Juan Bautistas, de esos hombres y mujeres de Dios que con su vida, su testimonio, nos invitan a acercarnos a Dios. En la oración, en la liturgia, en los sacramentos, en el servicio, en las distintas maneras de acercarnos a ese Jesús que vive, que palpita, que goza, que padece. Ojalá sea un año donde sepamos acercarnos a esas personas que nos van a poner en contacto con ese Jesús que vive hoy. Ojalá sea un año también donde tengamos encuentros profundos, íntimos, personales con Jesús. Como este que experimentan estos dos discípulos del Bautista y que tienen las respuestas oportunas ante la pregunta de Jesús. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde late tu corazón? Que ojalá también, como ellos, nosotros podamos escuchar de labios de Jesús. Vengan, vengan y lo verán. Para eso que tengamos un tiempo para ir a su encuentro, para estar con él. Es un texto que revela lo que encuentran estos hombres. Se quedaron ahí todo el día. ¿Recuerdan la hora precisa? Eran las cuatro de la tarde. Casi como los discípulos también en el momento de la transfiguración. Hagamos tres carpas. Que tengamos esos encuentros con Jesús donde, estando con él, lo conozcamos. Conozcamos su corazón. Conozcamos cómo palpita el reino y cómo nos lo quiere contagiar a nosotros. Que salgamos de nuestras zonas de confort, de nuestras burbujas. Que vayamos al encuentro de ese Jesús que está vivo y presente hoy. Y que quiere abrazarnos, que quiere nombrarnos, que quiere hacernos saber, que quiere regalarnos vida plena, vida en abundancia. Y lo tercero es, ojalá este año también seamos de aquellos que demos a conocer a Jesús. Como lo hace Andrés con su hermano Simón Pedro. Que lo acerquemos, que los acerquemos. Que nuestras vidas acerquen. Que no tengamos que tener muchas palabras. Pero que cuando tengamos que tener palabras, invitemos a experiencias que sean profundas, que sean decidoras, que conecten con la realidad. Que transmitamos algo que esté realmente lleno de vida, no de normas, no de cumplimiento. Que esté cargado también de compasión, de misericordia. Que podamos acercarnos entonces también a nuestros hermanos, mostrándoles que está ahí Jesús viviendo. Así como lo reconocemos naciendo en un pesebre, que lo reconozcamos también naciendo en el corazón de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que hoy apuestan por el reino presente entre nosotros. Para que podamos vivir estas dimensiones entonces de acercarnos más a Jesús, de conocerlo íntimamente, de dejar que realmente se expanda a través de nuestras vidas, te deseo la bendición de Dios. Y el que es rico en misericordia, te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una muy buena jornada. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz, llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo, quiero oír contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti. Te quiero seguir, te quiero seguir, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero oír, contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir.